La popularísima y típica cabalgata del bando de la huerta, preferida por el portaestandarte que viste el clásico farahuel, recorre las calles de Murcia. Figuran en el cortejo diversas carrozas y también los grupos de rondallas y de danzantes que ejecutan los bailes huertanos escoltados por la mayor animación popular. En la avenida de Alfonso el Sabio se celebra la tradicional batalla de flores organizada por la Comisión Municipal de Festejos. Además del premio de honor otorgado a la carroza Lago de Fisnes, el jurado concedió 12 premios más a las carrozas y a los coches que intervinieron en la batalla floral. Se arrojaron cerca de un millón de ramos, 300.000 serpentinas y 100.000 bolas de confeti y la incruenta lucha duró cerca de una hora. En el adorno de los vehículos engalanados se puso de manifiesto la fantasía de esta población del sureste de España que hace honor a su nombre de Vergel del Segura. Gracias. 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 Gracias.